¡Hey! ¡Regalarme ese golito pues! ¡Uy! ¡Lo falla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Balzake! ¡Bombo de ganas! ¡Bombo de ganas! ¡Y así! ¡Viene Santa Marta otra vez! ¡Uy! ¡Hermosa falta! ¡Va a despajar Nayo! ¡Vamos a ver quién nos regala! ¡Lázaro perdón! ¡Alce con exe! ¡Lonirin que quiere! ¡Lonirin que quiere! ¡Lonirin que quiere! Cerca, cerca, tiro de esquina ¡Vamos a ver quién lo remata! ¡Falta! 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 falta gran entrada adentro bueno, lastimosamente Fermín no pudo continuar ya en el juego por esa entrada que acaban de ver que ocurrió, quedó fuera ya buen equipo tienen y el de la gringa ya jugó el mío no, no hemos jugado estamos clasificados estamos clasificados si llegan a jugar van a jugar contra estos de aquí mismo tal vez sí no sabemos en la rifa vamos a ver si llegan a jugar contra este Bueno, va Kevin, vamos a empezar la tanda de penales de Santa Marta. ¡Chimbo! Lo falló. Puta, afuera lo tiró. Vamos, no hay pedo, no hay pedo, que se quita uno del arquero ahorita. Vamos a ver, es penal. Vamos a ver a Luis. Gol. Estos van a tener fuerte. Vamos a ver Muñoz, vamos a ver, vamos a ver. Vamos Muñoz, gol. Vamos, vamos, otro. Vamos Luis, vamos Luis. Gol. 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 Vamos, Banayo, Banayo, vamos a ver. Gol. Gol, gol, gol. ¿Qué falta? ¿Cuántos han tirado? Tres. Ah, pero si estos tiran es de muerte, va. Hijo de puta, vamos a ver si Luis ahorita se desquita esa. Vamos a ver. Vamos Luis. Que llegan hasta el pecho. Está cagado. Está cagado Luis. Está en el futuro. ¡Sí, Luis! Bien, bien. Se lo quita Luis. Manda en uno, manda en uno. ¡Manda en uno! ¡Mueve, robert! ¡Mueve! Dale, querro. ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve, papu, papu, papu! Dale, anda. Anda, anda, Robert. Vamos a ver. ¡Mueve! 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 A un penalti, estamos, a un penalti. ¡Vamos, vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Afuera! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no colocan esa mierda, escuchar? ¡Vamos, sal, cabrón, puta! ¿Y ya estuvo? Ya estuvo, ya estuvo. ¡A diez! ¡A diez, Robert! ¡No hay falla! ¡Dije portero para allá, Luis! ¡Dile a B! ¡Solo para allá, Luis! ¡Dile a B! ¡Dile a B! ¡Dile a B! ¡Dile a B! ¡De bien, modo! ¡De bien, modo! ¿La tuvieron? Van los tiros de penalti entonces Por el cuarto lugar El naranjo con Santa Marta En cuarto lugar Mira Añarra donde esta Cuidando a Luis Tañarra Colazo Uno uno Vamos Naya Colazo 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 El que sigue Colazo Va Aniel Va Aniel Gol Al perro Le pegó Va Aniel Va Aniel Va Aniel Y el otro El naranjo Vamos Luis Cerca Anduvo Luis Vamos Muncho Bueno Bueno entonces Cuarto lugar El naranjo El naranjo Cuarto lugar El naranjo Venga Quarto lugar Venga Venga Gracias.